Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas mientras no estén participando. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participando. Bien, contarles que durante este mes hemos preparado actividades que queremos compartir con ustedes para trabajar el bienestar integral y el bienestar emocional también. Y bueno, estas actividades lo que buscan es facilitar herramientas que puedan aplicar a su vida diaria y que por supuesto les sean de mucha utilidad. El día de hoy queremos compartir con ustedes la charla equilibrio emocional claves para reducir la ansiedad y el estrés. Pero antes de iniciar quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica el día de hoy. Durante el evento hemos habilitado el espacio de chat para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas y consultas y nosotros trataremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a la facilitadora del día de hoy. Ella es Natalia Alvarado Soto. Natalia es licenciada en psicología, es docente en la Universidad de Costa Rica y también de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Natalia es consultora en temáticas de violencia hacia diversas poblaciones y también cuenta con formación en estudios de las violencias desde una perspectiva de género e interseccionalidad. Natalia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos y todas, un gusto Ivania estar acá con ustedes. Igualmente Natalia, muy bien, el espacio es tuyo, así que adelante. Muchas gracias. Les voy a compartir pantalla. Ustedes me indican si pueden ver. Ahí estamos compartiendo. Perfecto. Sí. Bueno, un gusto a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy. Como bien lo indicaba Ivania, mi nombre es Natalia Alvarado Soto, yo soy psicóloga de formación y vamos a estar compartiendo un ratito de aprendizaje y también de estrategias personales para el equilibrio emocional, claves para reducir la ansiedad y el estrés. Inicialmente quisiera compartirles esta reflexión. Es una reflexión que el autor nombró ecuanimidad y dice así, si puedes sentarte tranquilamente después de recibir noticias difíciles, si te quedas totalmente sereno cuando tienes una crisis económica, si los celos no emergen cuando tus vecinos viajan a lugares extraordinarios, si comes sin problema alguno cualquier cosa que ponen en tu placa, si después de un día de locos duermes sin necesidad de tomar un té, una copa o una pastilla. Si siempre sabes cómo divertirte donde sea que estés, probablemente eres un perro. Entonces, bueno, esta reflexión la quería compartir inicialmente como parte de una introducción a lo que son las vivencias del estrés y la ansiedad o incluso desde un panorama mucho más amplio las afectaciones en nuestra salud mental, porque esto nos hace reconocernos vulnerables. Es una reflexión que nos invita a que como seres pensantes y como seres que tienen una infinidad de emociones, es normal sentirnos estresados, cansados, con temor, con celos incluso, como lo pone la reflexión, necesitar de otros recursos también para poder levantar y caminar en la cotidianidad. No saber a veces qué hacer, estar indispuestos, desmotivados. Entonces, esa reflexión nos ayuda y nos acompaña a que está bien sentirnos, a veces no tan bien, y que está bien a veces necesitar recursos diferentes para resolver. Y acá lo hacen la comparación con un perrito, porque quienes tienen mascotas podrán identificar que muy probablemente casi siempre andan felices, casi siempre andan contentos. Entonces, es una analogía, ¿verdad? Interesante a cómo nosotros como seres humanos tenemos, o somos más complejos a nivel cognitivo y afectivo, y por eso es que necesitamos siempre espacios diferentes de autocuidado. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta que a veces cuesta atinarle, porque no necesariamente o culturalmente estamos tan conectados con nuestra salud mental. Entonces, me gustaría que pudiésemos poner en el chat, ¿qué es para nosotros salud mental? ¿Cómo lo definirían ustedes? Entonces, voy a abrir el chat para empezar a leer sus apreciaciones. ¿Qué es salud mental? Cualquier idea que se les venga a la cabeza al pensar en esta pregunta. Ok, Pablo, Andrés nos dice, debería ser una meta personal, pareja y familiar. Gracias, Pablo. Jorge dice, estar emocionalmente bien. Salud mental es bienestar, dice María Campos. Wensi dice, un equilibrio entre caos y paz. Vamos a ver qué otras cosas piensan. Cristina dice, es el manejo de las emociones a través de una situación donde precisamente se desgasta la salud mental. María José, estar bien consigo mismo, comprender que hay días buenos y otros no tan buenos. Salud mental es equilibrio emocional, dicen por acá, es la capacidad de poder tener todos nuestros pensamientos en equilibrio. Es cuidarse mentalmente, así como cuidar nuestra salud física. Es un punto de balance, dice Andrea. Es trabajar mis emociones día con día. Tener mejores prácticas para mantener calma, paz y tranquilidad. Bienestar, equilibrio, control, conciencia. Estar bien consigo mismo, tratar de mantener la mente balanceada. Estar bien con uno mismo, saber lidiar las situaciones. Bueno, muchas gracias a todas las personas que compartieron su apreciación en cuanto a lo que es salud mental. Yo les cuento que, bueno, sí, muchas de esas descripciones atinaron a lo que es el concepto de salud mental. Y yo les cuento que incluso la política nacional de salud mental refiere que es un estado emocional, psicológico y social en el que las personas estamos en la capacidad de enfrentar y manejar los desafíos de la vida. Desarrollar nuestro potencial como personas y también mantener relaciones saludables que contribuyen de alguna manera a nuestra comunidad. Llámese comunidad en un sentido amplio, a nivel laboral, a nivel académico, en los diferentes espacios sociales en los que nos desenvolvemos. Y este concepto involucra que hay salud mental cuando hay un nivel adecuado y positivo de autorealización. Que quiere decir, me siento bien, me siento complacida con lo que hago, con mi trabajo, con mis estudios, con mis relaciones familiares. Me siento en un estado de satisfacción a nivel de autoestima, es decir, todo lo que compete a ese amor propio, a esas acciones que hacemos para cuidarnos, a esas acciones que hacemos para valorarnos. Luego el tema de la autonomía, en el sentido de podemos ser personas libres, independientes y que no necesariamente necesitamos ni de otras personas, ni de un objeto, ni de una situación para tener estabilidad emocional. Y finalmente, pero no menos importante, responder a las responsabilidades que tenemos, a todas esas demandas cotidianas que tenemos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, académico, etc. Entonces vean ustedes que en realidad el concepto es muy amplio, pero también bien difícil, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, realmente nosotros estamos en un estado óptimo siempre de salud mental, ahí se las trae un poco, ¿verdad? Entonces, básicamente es entender que la salud mental es un componente integral e inseparable del bienestar general. Y esto es necesario entender porque estamos en una cultura que nos han hecho centrarnos mucho en lo que es salud física. Incluso si yo les pregunto a ustedes, no lo voy a hacer, pero si les pregunto, ¿quiénes de ustedes han ido a un médico general? ¿Se han hecho exámenes de sangre por algún dolor, por algún padecimiento? Por ejemplo, estoy casi segura que las 51 personas que estamos acá, en algún momento hemos visitado a un médico. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas de estas 52 que estamos acá han asistido a un profesional de la salud mental? Muy probablemente, la mitad o menos de la mitad me va a responder que ha ido donde un profesional de la salud mental. Y esto tiene mucho que ver porque hemos crecido con esta idea de que la salud mental es la salud física, ¿verdad? Están totalmente divididas e incluso desde una lógica muy social de que quien va a un profesional de la salud mental es porque está loco, es porque es débil, ¿verdad? Entonces da a veces mucho temor asistir a un profesional de la salud mental como si eso no fuese una necesidad también como personas de cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos y con ello nuestro bienestar general. Entonces es importante también entender que la salud mental está determinada por una serie de factores estresores que de alguna manera ponen nuestra vulnerabilidad a flor de piel, ¿verdad? Por razones individuales, razones más sociales o también incluso estructurales. Entonces la salud mental es un estado dinámico, ¿verdad? No solo implica tener ausencia de trastorno mental o tener ausencia de enfermedad mental, sino precisamente generar ese equilibrio emocional, esa resiliencia y esa capacidad sobre todo de afrontar la vida de manera saludable. Es bueno entender también que la salud mental es un bien personal, pero también social. ¿Por qué social? Porque en la medida en la que un colectivo hayan personas con afectación en su salud mental, vamos a tener producto de esto mayor incidencia de situaciones conflictivas a nivel psicosocial. Llámese contaminación, llámese criminalidad, llámese abuso de sustancias psicoactivas, llámese conflictos comunitarios, conflictos armados incluso, etc. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo de lo que está pasando a nivel individual en las personas que conformamos ese espacio social. Por otro lado, entender también que la salud mental es un derecho humano, es decir, tenemos derecho a cuidar nuestra salud mental y por tanto tenemos derecho también a asistir o tener el acompañamiento profesional que implica el cuido de esa salud mental. Y finalmente, entender también que esa posibilidad de asistir a un profesional de la salud mental está, como les decía hace un ratito, asociado a un estigma. Entonces, evidentemente, no tienen que tener temor a sentir que mostrarse vulnerables y contar lo que nos pasa y contar nuestros temores o contar nuestras situaciones conflictivas a nivel emocional nos hace ponernos en un plano precisamente de vulnerabilidad que no siempre es tan fácil. Entonces, reconocer que necesito ayuda en algunas ocasiones, que necesito un espacio de escucha, resulta ser una tarea difícil, ¿verdad? Entonces, también reconocer eso y identificar que así como voy a un médico para contarle que tengo un padecimiento con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago, con un dolor en el cuerpo, etcétera, también amerita o necesita nuestro cuerpo un espacio donde podamos también contar eso que nos está pasando a nivel emocional y que nos está afectando de alguna manera en algún área de nuestra vida. Entonces, acá pasamos de este concepto de salud mental y que incluso muchos de ustedes pusieron en el grupo, en el chat, perdón, que salud mental implicaba equilibrio emocional. Entonces, ¿qué es equilibrio emocional? Porque a veces suena la palabra como que es siempre estar bien, como que siempre es experimentar solo felicidad, solo alegría, solo paz. Y pues no, el equilibrio emocional implica tener la capacidad de reconocer, comprender y gestionar adecuadamente nuestras emociones en diferentes situaciones de la vida. Pero vean acá que dice emociones en general. Entonces, estamos hablando de que puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser ansiedad. Porque acá el punto no está en no sentirlas, sino en cómo las gestionamos para poder funcionar y responder a las diferentes demandas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, el equilibrio emocional implica gestionar ese estrés que va a aparecer, esa ansiedad que va a aparecer, ese enojo, esa tristeza, de manera constructiva. Y uno de los puntos más importantes de este equilibrio emocional es no permitirnos reprimir esas emociones o dejar que esas emociones nos abrumen. Entonces, ¿a qué les pongo esta frase que dice está bien no estar bien? En el sentido de que no siempre tenemos que sentirnos alegres, felices, con ánimo, sino que está bien a veces sentirnos tristes, está bien a veces experimentar el miedo. El tema es cómo estamos comprendiendo y gestionando esas emociones. Y acá me pareció importante comentarles cuál es la realidad a nivel de la salud mental en Costa Rica. ¿Por qué es necesario generar esa reflexión en cuanto a qué es lo que está pasando con las personas que nos cuesta tanto en muchas ocasiones buscar ayuda a nivel de nuestra salud mental? Y acá es importante identificar que, según los datos del Ministerio de Salud, en el año 2022 aumentaron en un 34% los intentos de suicidio. Esto nos habla de una realidad alarmante de lo que está sucediendo a nivel de salud mental en las personas y que no hay todavía un nivel de conciencia para buscar ayuda. Ahora, las personas entre los 10 y los 24 años fueron quienes registraron mayor incidencia de intentos de suicidio. Vean que son edades donde estamos todavía infancia, adolescencia e incluso adultos pobres. Y otro punto importante es que en el 2022 se notificaron 2,896 intentos de suicidio en todo el país. Y eso responde a un 7,9 en promedio por día de persona. Entonces, se trata de 740 intentos más que en el año 2021 y 1,110 más que en el año 2020. Evidentemente, es muy probable que mucho de esto del 2022, que son los datos que tiene hasta el momento registrados el Ministerio de Salud, responden también a una afectación de la salud mental producto de la pandemia. Pero creo que es bien importante entender, más allá de los números, cuáles son esas herramientas o mecanismos que estamos posibilitando para buscar una adecuada salud mental. Y que, por supuesto, acá también, obviamente que hay muchos datos de intentos de suicidio que tal vez no se desconocen, porque tal vez las personas no asistieron a un centro de salud. Entonces, creo que sí es alarmante y creo que este espacio, que estoy como muy contenta también porque veo que hay mucha gente interesada en el tema, nos ayuda y nos lleva a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo por nuestra salud mental y qué cotidianamente estoy implementando para generarme espacios de autocridad? Acá, quería contarles también un poquito en relación a las emociones, como para desmitificar la idea de que hay emociones buenas y emociones malas. Y para esto utilizo este concepto de valencia emocional. Es decir, la valencia emocional responde a ese sentir que ocasiona la emoción. Entonces, cuando hablamos de emociones de valencia positiva, son las emociones que nos hacen sentir sentimientos agradables. Por eso es que se llaman positivos. Y las emociones de valencia negativa son esas que nos hacen tener algún tipo de indicador desagradable. Es decir, por eso es que se reconocen como emociones de valencia negativa o emociones negativas. Entonces, ¿cuáles podrían ser emociones de valencia positiva? Por ejemplo, la alegría, la motivación, la felicidad, estados, ¿verdad? Donde hay como un nivel de energía mucho más alto. Y las emociones de valencia negativa son las que reconocemos como el miedo, la tristeza, el enojo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia de esas emociones, tenemos algunas sensaciones que no son tan agradables. Pero acá es importante reconocer que no hay emociones buenas y malas, sino que necesitamos experimentar todas las emociones. Y que no nos podemos reprimir a que, no, no puedo estar triste, no, no puedo estar enojado, no, no puedo sentir miedo. Sí, claro, hay que sentirlas todas. Ahí lo importante es poner la mirada en la gestión que yo hago de esta emoción. Y acá resulta muy importante entender como esta relación que hay entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Por qué esto? Porque nuestras narrativas cotidianas, es decir, esos pensamientos que predominan mayoritariamente en nosotros, son los que van a derivar en emociones. Entonces acá les pongo un ejemplo de una narrativa cotidiana donde puede generar muchas emociones de valencia negativa. Por ejemplo, decirnos constantemente, soy un fracaso, esto solo me pasa a mí, soy un completo inútil, debería ser más exitoso, todo es mi culpa, los demás tienen vidas perfectas, algo terrible va a suceder. Si ustedes evidencian en estos pensamientos, solo hay pensamientos negativos. Entonces acá es donde quería explicarles que las emociones interactúan con nuestros pensamientos y con la evaluación cognitiva que hacemos de una situación. Entonces, así pienso, así voy a sentir. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestra realidad emocional va a ser el resultado de esa interacción. Entonces, si mis pensamientos constantemente son pensamientos negativos, son pensamientos de derrota, son pensamientos que de alguna manera nos llevan, digamos, a pensar escenarios siempre muy trágicos, escenarios siempre muy negativos, escenarios siempre donde evidencian baja autoestima, donde no hay un reconocimiento individual, eso nos va a llevar a sentir emociones de valencia negativa. Entonces, muy probablemente vamos a estar sintiéndonos constantemente tristes, constantemente temerosos, constantemente enojados. Entonces, por eso es que es tan importante siempre identificar cuáles son los tipos de pensamientos que generalmente tenemos. Porque eso es lo que nos va a dar de alguna manera respuesta a por qué nos sentimos como nos sentimos. Entonces, esto es precisamente por esa interacción que se da entre nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces, acá les pongo un ejemplo muy claro de esta relación, ¿verdad?, entre la cognición y la emoción. Entonces, digamos que sucedió una situación personal que ustedes evalúan como conflictiva. Entonces, hay dos posibilidades. Una es pensar, es lo peor que he vivido, ¿verdad? Esto es una situación injusta, esto no tiene solución. Y la otra posibilidad es reconocer, sí, me siento triste. Pero esta situación me ha permitido estos aprendizajes. Y con esto me ayuda a manejar los conflictos o a generar otras estrategias para manejo de conflictos. Entonces, acá les pregunto para ustedes, ¿cuáles podrían ser el resultado de una emoción cuando yo genero este tipo de pensamientos? Vamos a ver en el chat si alguien, o incluso si alguien quisiera abrir el micrófono. No sé si es posible, pero bueno. Sí, si alguna persona desea participar, puede levantar la manita y le aperturamos el micrófono. Bueno, José Alexander acá nos dice que con este tipo de pensamientos es muy probable que salen peor las cosas, ¿ok? ¿Y qué emociones? ¿Qué emociones podrían surgir en este contexto? Miedo, preocupación, ansiedad, derrota, frustración, angustia, exacto. Melancolía, desespero, tristeza, exacto. Todas estas emociones que ustedes están indicando acá en el chat responden a que son emociones de valencia negativa y por tanto nos van a hacer sentir cosas desagradables, ¿verdad? Nos van a hacer sentir diferentes manifestaciones que no nos gustan tanto. Por el contrario, cuando nos permitimos reconocer la emoción, porque no se trata de reprimir cómo me siento, si tengo miedo, si tengo tristeza, eso está bien. Pero también poder hacer una evaluación desde otro lugar de esta situación. Entonces, cuando me permito, sí, me siento triste. Pero bueno, ¿qué aprendizajes tengo de esta situación? Eso evidentemente nos va a llevar a tener otro tipo de emociones de valencia positiva y que es muy probablemente que si bien sí me siento triste, pero logro ese salto cualitativo a generar pensamientos más adecuados y más acordes con propiciarme equilibrio emocional y bienestar emocional. Muchas gracias a todas las personas que participaron en el chat. Entonces, bueno, acá les cuento qué es el estrés, porque el nombre de la charla está enfocado en el estrés y la ansiedad. Entonces se dice que el estrés es una respuesta que tiene nuestro organismo ante un evento o una situación que exige que se rompa ese equilibrio en el que estamos. Entonces, el estrés tiene tres fases. La primera es la fase de alarma y es cuando nuestro cuerpo detecta que hay un estrés oro, que hay una situación que nos puede estar generando o la necesidad de responder a esa demanda. Luego viene una frase de resistencia o adaptación, que es cuando nuestro cuerpo empieza a manifestar ciertos síntomas. En esa lucha precisamente por restablecerse, necesito solucionar, necesito cumplir con este trabajo, necesito resolver esta situación, necesito tener esa conversación que me tiene preocupada, por ejemplo. Y acá, en esa fase de resistencia o adaptación, es cuando nuestro cuerpo responde a esa demanda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo llevo esa situación, ese pendiente a niveles elevados, mi cuerpo entra en una fase de agotamiento. Y cuando entramos en una fase de agotamiento, es cuando se presenta el estrés negativo. Y cuando aumenta el riesgo de que aparezcan una serie de enfermedades producto de este estrés. Entonces, acá les cuento, siempre hay una idea como muy a nivel social de que el estrés es negativo, ¿verdad? Siempre es, uy, qué estrés ha usted, uy, qué estrés, uy, no, este estrés me está matando. Pero, en realidad, les cuento que hay dos tipos de estrés. Uno que es conocido como eustrés y otro que es conocido como distrés. El eustrés es la respuesta natural que tenemos y que es lo que nos permite activarnos para responder a esas demandas y situaciones vitales. Si no tuviéramos eustrés, no podríamos resolver esas demandas cotidianas. No podríamos resolver ese trabajo, no podríamos resolver esa tarea que tenemos, no podríamos resolver ese pendiente. Porque es el estado de activación que nuestro cuerpo necesita precisamente para tener las estrategias de resolver las situaciones. Lo que pasa es que siempre hemos asociado la palabra estrés con lo que es más bien el distrés. Que el distrés es esa respuesta de activación más bien excesiva ante las demandas o situaciones que evidentemente sobrepasan ya nuestros recursos personales y es donde se genera precisamente una afectación en nuestra salud física y mental. Entonces, acá es una invitación también a desmitificar la idea de que el estrés siempre es malo. No, el estrés es necesario. Siempre es necesario que lo tengamos en la vida. El problema es cómo estamos gestionando ese estrés. Y si más bien lo estamos llevando precisamente a manifestaciones de distrés por esa activación excesiva que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles podrían ser manifestaciones de que estamos teniendo distrés en lugar de eustrés? Enojo, por ejemplo. Intranquilidad. Sensaciones y sentimientos de soledad. Angustia. Falta de concentración. Dificultad para organizar el tiempo. Tenemos una baja autorregulación emocional también. Vemos modificaciones en los patrones de sueño. Es decir, o dormimos demasiado o estamos teniendo insomnio. En la alimentación o tenemos demasiado apetito o por el contrario, tenemos desgan. Y también otros hábitos cotidianos relacionados, por ejemplo, a descanso, ejercicio y otras actividades que cada uno de ustedes realiza en su cotidianidad donde evidencian que hay dificultad o que están teniendo cambios en estos patrones. Luego también la presencia de miedo e incertidumbre hacia el futuro. Y aquí es donde aparecen, cuando hay altos niveles de distrés, otros problemas físicos relacionados. Que es esa sintomatología que lo que nos está hablando es de lo que está pasando a nivel de nuestra salud mental, como son problemas dermatológicos, fatiga, debilidad, gastritis, colitis y diversos dolores corporales. Entonces, estas son como algunas señales que nos permiten identificar cuándo estamos teniendo distrés y niveles elevados de esta manifestación. Ahora, aquí me parece muy importante hacer una diferenciación clara entre lo que es el estrés y la ansiedad. Porque a veces los hablamos como si fueran similares, ¿verdad? Es que estoy ansioso y no, es que esto me genera demasiada ansiedad. En realidad, la ansiedad se conceptualiza como un sistema complejo de respuestas porque tiene cuatro elementos. Ahorita les voy a explicar, es la conductual, la fisiológica, la afectiva y la cognitiva. Y lo que pasa con la ansiedad es que nuestro cuerpo activa una respuesta anticipada a una situación que de una vez identificamos como incontrolable. Y identificamos esa, además identificamos esa situación como una amenaza a nuestros intereses vitales como persona. Entonces, lo que pasa es que hay una serie de reacciones a nivel de la ansiedad, que acá es donde les explico esos procesos que se dan, donde la persona al identificar esa situación como una amenaza, empieza a tener esta serie de manifestaciones. A nivel de procesos cognitivos o de pensamiento, se genera un miedo intenso, ¿verdad? ¿Por qué un miedo intenso? Porque evidentemente la persona está pensando que esa situación es una amenaza. Entonces, esto produce una escasa concentración, dificultades en la memoria y también una sensación de irrealidad, como que la persona no sabe muy bien dónde está, qué está pasando, se siente como fuera de sí misma en esa despersonalización. Aparte de eso, empieza a manifestar procesos fisiológicos como son la taquicardia, tensión muscular, una presión en el pecho, las manos empiezan a sudar, hay una dificultad para respirar también. Ya esto habla de que nuestro cuerpo nos está hablando de lo que está sucediendo a nivel interno. Por otro lado, hay procesos conductuales que implican paralización, es decir, la persona en ese momento no puede tomar decisiones, no puede actuar, ¿verdad? Está como en choco. Hay una evitación, es decir, no enfrento esa situación, no enfrento esa conversación, no enfrento eso que me tiene paralizado. Hay una evitabilidad y una procrastinación, procrastinación que es, dejamos para después. Algo que sabemos que tenemos que hacer, no, lo hago mañana, no, lo pospongo. Porque la persona no tiene, evidentemente, las herramientas emocionales para ser funcional en ese momento. Y además, otra serie de sintomatologías más psicosomáticas relacionadas a alergias, colitis, gastritis, dolor de cabeza, dolores musculares, etc. Y finalmente también, procesos afectivos negativos, es decir, todas las emociones de violencia negativa que mencionábamos ahora. Miedo, tristeza, enojo, que causan evidentemente afectos disfracenteros y un malestar subjetivo. Entonces, hablamos de que cuando estamos en presencia de una ansiedad, estamos en presencia ya propiamente de enfermedad mental. Y cuando hablamos de enfermedad mental, evidentemente, amerita un acompañamiento profesional diferente a lo que es cuando estamos teniendo procesos de estrés. Entonces, acá sí es muy necesario que cada uno y cada una de ustedes puede identificar si algo de esto resuena conmigo. Porque si algo de esto resuena, es muy necesario todavía, o hay una alerta mucho más fuerte de que es necesario buscar un acompañamiento con algún profesional de la salud mental. Porque es muy probable que esa situación, ese estresor, ese desencadenante, me haya llevado más bien a una sintomatología más ansiosa, que ya pasan los límites, evidentemente, de una realidad de estrés. Ok, entonces, acá hay una pregunta, ¿verdad?, que es muy importante de hacernos. ¿Cuándo debo visitar a un profesional de la salud mental? Y bueno, acá les cuento cuándo hay más de tres semanas con las siguientes manifestaciones. Entonces, hay una lista de situaciones que ahí me gustaría que cada uno de ustedes incluso pueda ir haciendo check. Si hay algo de esto que les conecta con su realidad emocional actual, es como una señal de que es necesario atenderlo y, por tanto, buscar acompañamiento en estos sentimientos. Hay un cansancio recurrente y con esto una baja energía. Es decir, no tengo ni ánimo ni ganas de responder a mis tareas cotidianas. Tengo cambios en los patrones de alimentación, lo que les mencionaba hace un rato, ¿verdad?, y en los horarios de sueño. Hay una dificultad importante para afrontar ya sean los problemas o las actividades de la vida diaria. Tengo una sensación de desconexión también de las actividades normales. Eso que antes disfrutaba, eso que antes me hacía sentir bien, ahora simplemente no me genera interés. Hay pensamientos inusuales y distorsionados, incluso pensamientos, ¿verdad?, como muy recurrentes a nivel negativo. Pensación de inquietud excesiva, eso que reconocemos como a veces las personas les dicen nervios, ¿verdad?, como estoy inquieta, estoy nerviosa. Eso también es un indicador. Tristeza o miedo prolongado, pensamientos sobre suicidio o hacerle daño a otros o hacerse daño a uno mismo, abuso de sustancias, altibajos y cambios radicales en el humor y, finalmente, ira excesiva o comportamiento violento. Entonces, estas son algunas señales importantes de que podría ser una buena idea, ¿verdad?, buscar de alguna manera ayuda profesional para identificar cuáles son esas estrategias más adecuadas para cada uno y cada uno. Entonces, acá partimos de la idea precisamente de que somos seres integrales y de que nuestro autocuidado a nivel de salud mental debe estar puesto tanto en nuestra realidad emocional como en nuestra realidad espiritual, también a nivel físico, ¿verdad?, con el cuido del cuerpo y, por último, a nivel social, es decir, las interacciones que tenemos con nuestros grupos de amistades, grupos de compañeros, compañeras, a nivel familiar, etc. Entonces, acá me gustaría preguntarles, así como a nivel general, en el chat igual que puedan ponerme, ¿qué acciones hacen ustedes para autocuidarse? ¿Verdad? Incluso ahorita Bernie ponía en el grupo, cuando estamos ansiosos, ¿qué es recomendable hacer? Bueno, acá les pregunto, cuéntenme ustedes, ¿qué hacen cuando están con altos niveles de estrés y que, bueno, propicien ese autocuidado? ¿Qué actividades o qué acciones llevan acá a ustedes? Les leo. Dice Cristina, abrazo de la mariposa. ¿Ok? Meditación, mindfulness. Ir a la montaña, descansar, cantar a todo pulmón. Escribir en un diario, deporte, salir a caminar, leer la Biblia, leer un pasatiempo, caminar. ¿Ok? ¿Tiempo de? Voy a hacer ejercicio. Bueno, estos son escuchar música, salir de la casa, desconectar unos minutos, pintando, leer la Biblia, me llena de paz, van a dormir. Bueno, acá es importante que podamos identificar hacia dónde van dirigidas estas acciones de autocuidado. Porque en muchas ocasiones, muchas de esas acciones nos llevan solamente, por ejemplo, a priorizar el autocuidado físico. O haciendo ejercicio, bueno, que eso evidentemente también tiene un impacto en la salud mental, pero cosas más enfocadas en el cuerpo. A veces dentro de ese autocuidado no contemplamos, por ejemplo, cuidar nuestra red de apoyo, tener contacto con nuestras amistades, salir a ver a alguna amiga, algún amigo que hace tiempo no veía, por ejemplo. O a veces están muy centrados en una de las áreas, en una de estas áreas, ¿verdad? Entonces aquí es donde partimos, que el autocuidado refiere a esa cantidad de competencias personales que implementamos para promover salud, bienestar emocional y calidad de vida. y para detectar, enfrentar y resolver las diferentes condiciones de las situaciones que nos generan desgaste en nuestra cotidianidad. Entonces se dice que el autocuidado es una responsabilidad ética y de amor propio. Es decir, ¿por qué ética? Porque es lo que nos va a permitir responder adecuadamente en nuestros entornos laborales y académicos, por ejemplo. Y de amor propio, porque evidentemente entre más bienestar nos propiciemos, habla más de un mejor y mayor autoconcepto y autoestima. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando reconocemos nuestro valor, reconocemos también las cosas que tenemos que hacer para sentirnos mejor y estar mejor. Entonces básicamente lo que se dice es que el autocuidado es un acto voluntario que tenemos con nosotros y nosotras mismas y donde por tanto tenemos una responsabilidad individual y un papel activo como sujetos de nuestras propias acciones. Es decir, nadie puede generarnos ese cuido si nosotros y nosotras mismas no tenemos interés en propiciarnos eso. Implica una responsabilidad individual y una filosofía de vida. Y cuando hablo de filosofía de vida es porque va a ser algo que cuando se convierte parte de nuestra filosofía no es negociable. No es algo que podemos posponer, sino que más bien es algo donde todos los días generamos alguna pequeña acción que nos lleve a ese autocuidado. Las prácticas de autocuidado también siempre se desarrollan con esa certeza de que van a mejorar nuestra salud personal. Y por otro lado, lo que les decía también es que para que haya autocuidado es necesario generar una plataforma donde yo me respeto, me valoro, me acepto y por tanto me cuido. ¿Verdad? Cuesta mucho identificar cuando hay una persona que no tiene prácticas de autocuidado es muy probablemente que también tenga que trabajar mucho en su autoestima porque probablemente al no reconocer ese valor no reconoce que es necesario cuidar su cuerpo y su mente. Entonces, básicamente en las áreas del autocuidado es prestar atención a eso, a mi cuerpo, a mi estado mental y emocional, al aspecto social y al aspecto en espíritu. Y por acá quería también generar esta reflexión que siempre me parece muy importante porque las prácticas de autocuidado también están muy relacionadas a lo que es la socialización de género. Es decir, para los hombres, por ejemplo, que están acá. Se espera que los hombres sean fuertes, que sean resistentes, ¿verdad? Según un estereotipo de género social de la cultura patriarcal. Y esto puede hacer que en muchas ocasiones ustedes como hombres no busquen ayuda e incluso se limiten a expresar sus emociones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso me hace verme débil, eso me hace verme vulnerable, entonces no hablo de lo que me pasa, no hablo de lo que siento, no busco ayuda. Y por otro lado, las mujeres más bien tenemos como esa expectativa de ser cuidadoras, de propiciar el cuido de otras personas y a veces descuidarnos a nosotras mismas por estar muy atentos y atentas a las necesidades de las otras personas. Entonces, esto es necesario como romper con estas expectativas de género, ¿verdad? Porque esto puede afectar mucho la relación que tenemos con nuestro propio autocuidado y reconocer que el autocuidado debe ser una práctica humana, independientemente de si somos hombres o mujeres. Todos atravesamos por situaciones de vulnerabilidad y por tanto todos y todas necesitamos un acompañamiento cuando hay alguna situación que está generando una afectación en nuestra salud mental. Entonces, acá la invitación a eso, a cuestionarme independientemente de esos encargos sociales que nos han puesto por ser hombres o por ser mujeres, necesitamos desmitificar eso y saber que independientemente de esto necesitamos buscar ayuda cuando nuestra salud mental se está viendo en riesgo. Y ahora sí, como para ir cerrando qué hacemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas claves para el manejo del estrés y la ansiedad? Incluso algunas personas lo estaban preguntando en el chat. ¿Qué puedo hacer cuando me siento ansioso, cuando me siento estresado? Uno de los puntos importantes acá es identificar mediante esta estrategia que incluso acá le pueden tomar una foto, ¿verdad? También para que hagan el ejercicio, que es una herramienta de balance que se llama la rueda de la vida. Esta estrategia lo que nos permite es identificar cuáles son las áreas de nuestra vida en las que estamos puntuando más bajo y que por tanto responden a que pueden ser áreas que ameritan mayor atención de nuestra parte. Entonces, acá es una invitación a que ustedes vayan también ahí como haciendo el ejercicio reflexivo de uno a diez cómo me siento con esta área, qué tan satisfecha, qué tan satisfecho me siento con esta área y por tanto identificar qué acciones yo puedo llevar a cabo para mejorar mi satisfacción con cada una de estas áreas. Entonces, la rueda de la vida propone precisamente ocho áreas en las que nosotros y nosotras tendríamos que estar prestando atención para identificar cómo estamos. A nivel de salud, evidentemente prestar atención a la salud física y mental. A nivel económico o a nivel de dinero. A nivel de amor, aquí lo llaman amor pero en realidad estamos hablando de cualquier vínculo sexoafectivo que tengamos con otra persona. A nivel familiar también y cómo son esas relaciones con nuestro sistema familiar propiamente. A nivel de nuestra profesión o en este caso de nuestra formación académica. El desarrollo personal que responde más a cómo nos sentimos con esas metas, con esos objetivos que tenemos a nivel individual. A nivel de ocio, qué hacemos en nuestro tiempo libre, cómo estamos en esos espacios de recreación. Y finalmente, amistades. ¿Verdad? Cómo es esa red de apoyo que tenemos y nos sentimos satisfechos resonó con eso. Entonces, la idea de este ejercicio de balance es que a partir de la identificación de las áreas que puntúan más bajo es donde tenemos que poner la mirada para generar acciones que nos permitan precisamente ese autocuidado y establecer compromisos personales para poder enriquecer estas áreas y puntuarlas lo más alto posible. Que claro, evidentemente, no siempre vamos a tener todas las áreas en 10, ¿verdad? Eso sería algo bastante utópico porque la vida siempre está como en fluctuaciones. Pero sí, al menos, tomar esa conciencia de qué estamos haciendo para sentirnos mejor. Ahora, otra de las cosas que se podrían hacer son ejercicios de respiración. ¿Verdad? Se ha identificado incluso con evidencia científica que los ejercicios de respiración nos permiten conectar con nuestro cuerpo. Además, estar en el aquí y el ahora. Y en la medida en la que estamos en el aquí y el ahora bajan mucho las posibilidades de tener pensamientos estresores o pensamientos ansiosos. Entonces, los ejercicios de respiración nos ayudan a regular precisamente las emociones para tener una mente mucho más tranquila para tomar decisiones o actuar. Entonces, bueno, les voy a invitar en este momento a hacer un ejercicio de respiración a partir de este video con una guía visual. Entonces, la idea es que ahí donde estén, ya sea si están en la computadora, en el celular, puedan prestar atención a lo que les va a ir señalando la pantalla y que puedan ir haciendo el ejercicio de inhalar por la nariz y exhalar con la boca en los tiempos que el video les va a presentar. Entonces, es un ejercicio cortito, lo vamos a... Y hay un anuncio, nos disculpamos por eso, pero ya va a pasar. ¡Gracias! 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 Bueno, ese es un ejemplo de lo que podría ser un ejercicio de respiración que hacemos en un ratito que tengamos libre o cuando nos sentimos que estamos muy estresados, muy ansiosos, preocupados o estamos ante la posibilidad de tener que tomar alguna decisión importante, podemos conectar con nuestra respiración y eso va a hacer que nuestros niveles emocionales y cognitivos puedan regularse. Y si alguien quisiera contarme en el chat si pudo hacer ejercicio y cómo se sintió, estoy acá para leer. Les cuento que otra estrategia que podríamos implementar es una técnica de atención plena también. Atención plena refiere a cómo estar en el aquí y en el ahora y se llama drop. Drop por las iniciales de las palabras que lo componen. Entonces, la primera, detener. Es decir, cuando estamos ante una situación muy estresante, tomando una decisión o nos acaban de dar una noticia, etcétera, vamos a detenernos de cualquier actividad o de cualquier situación que esté sucediendo. Lo segundo es respirar. Entonces, vamos a poner nuestra atención nuevamente en respirar y identificar cómo entra el aire por la nariz, cómo baja por la garganta, por el pecho, cómo llega al abdomen, cómo vuelve a salir de nuestro cuerpo. Hacer al menos tres respiraciones profundas para identificar esa conexión con nuestra respiración. Después, vamos a observar y cuando hablo de observar es prestar atención y responder estas palabras. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Sin cambiar lo que está experimentando, ¿verdad? Permitiéndose sentir, bueno, creo que esto que estoy sintiendo, se llama tristeza o no, más bien siento que es como miedo. Identificar esa emoción que en ese momento está predominando e incluso cuáles pensamientos se están generando y esto les va a permitir después proceder que ya es, bueno, regresar a lo que estoy haciendo, regresar a esa decisión que tengo que tomar, a esa tarea que estoy desarrollando, etcétera y eso les va a permitir precisamente identificar que los niveles a nivel emocional y a nivel cognitivo van a estar mucho más estables para tomar esa decisión. Ok, otra de las estrategias que ustedes podrían implementar cuando están ante una situación estresora es lo que se conoce como pausas activas y esto responde a una serie de movimientos iniciales de las articulaciones que contribuyen a reducir el estrés en los músculos y los tendones entonces están como muy enfocados en ejercicios específicos de los distintos grupos musculares y se acompañan también de respiraciones rítmicas profundas y lentas esto de las pausas activas fue muy conocido durante la pandemia con el aumento del teletrabajo con el aumento del estudio en casa para no pasar tanto tiempo digamos sentado frente a la computadora etc entonces los voy a invitar también a que hagamos este ejercicio de pausa activa que también se convierte digamos como un juego y un reto de coordinación motora diría yo donde vamos a tener que ir siguiendo un ejercicio rítmico por nuestras manos y nuestros pies entonces quien pueda hacerlo porque sé que tal vez algunas personas en este momento no sé pueden ir en el transporte o no sé o no necesariamente tengan las condiciones pero quien las tenga en este momento podemos hacer este ejercicio entonces voy a ponerles el video y la idea es que podamos irlo siguiendo realiza los siguientes ejercicios rítmicos observa bien los círculos el dibujo de las manos significa un aplauso y las huellas significan un golpe al piso con el pie unIEve el dibujo de las manos Bueno, ese era como un ejercicio de movimiento que a veces incluso nos saca un poco de la cotidianidad. Se convierte en un reto rítmico de movimiento y nos permite también bajar esa tensión muscular que tal vez podamos estar experimentando. Ahora, otra de las estrategias necesarias en momentos de estrés y ansiedad tiene que ver con autorregulación emocional y esto lo que responde es precisamente a tener o tratar de mantener el control de las emociones sin reprimir o negar o ocultar nuestras emociones, sino que tratar de tener un adecuado diálogo interno, conversar con nosotros y nosotras mismas sobre lo que nos está pasando precisamente para normalizar las diversas emociones que pueden estar surgiendo a partir de una situación estresante. Y con esto, tener ese diálogo interno nos va a ayudar a tomar decisiones más conscientes y más pensadas en función precisamente de ese bienestar. ¿Por qué? Porque cuando no autorregulamos nuestras emociones, no entramos como en un equilibrio precisamente emocional, tenemos más posibilidades de tomar decisiones precipitadas. Decisiones que no necesariamente van a generar los bienestar. Entonces, la posibilidad de eso, permitirme sentir, hablar con una misma sobre eso que estoy sintiendo, normalizar que está bien sentirme de esa forma, nos va a ayudar precisamente a tomar esas decisiones decisiones más adecuadas. Otra de las estrategias tiene que ver con la escritura. La escritura es como un elemento muy potenciador de salud mental y hay dos opciones para hacerla. Una es tener siempre al lado un diario de gratitud. Y ya sea que ustedes en la mañana cuando se despiertan o en la noche cuando se acuestan, puedan escribir regularmente sobre todas esas cosas por las cuales se sienten agradecidos o agradecidas en la vida. Aunque sea algo mínimo, ustedes van a encontrar que todos los días hay algo pequeño por lo cual sentir gratitud. Y de la mano con esto, también hay una estrategia que es el diario personal, que es escribir cuando están atravesando por alguna situación compleja, escribir cuáles son esos pensamientos, sentimientos que están surgiendo a partir de y ustedes se van a dar cuenta que cuando escriben obtienen más claridad y alivio emocional y una sensación de mayor control sobre esa situación. Además de que cuando escribimos nuestros pensamientos o sentimientos los hacemos conscientes. Entonces, este ejercicio de escribir y después leer eso que escribimos nos ayuda incluso a descubrir nuevas cosas con respecto a esa situación y por supuesto soltar, que es una de las cosas más importantes, soltar eso que estamos sintiendo pensando. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, hablar sobre lo que pienso y lo que siento. Ya sea si puedo asistir a un profesional de salud mental o un amigo o una amiga de confianza, alguna persona de la familia con la cual puedo soltar eso que siento, sacar, soltar, permitirse, mostrarse vulnerable, perder el temor a comunicar las emoción, ¿verdad? Que a veces es difícil decir tengo miedo o me siento triste. Permitirse también recibir de otras personas esa orientación, esa validación y esa escucha que el conjunto de esto se vuelve muy sanador cuando estamos atravesando por situaciones complejas y también romper con esa idea, con ese encargo que nos ponen de que siempre tenemos que tener fortaleza interna y ese reconocimiento de que no siempre me siento bien, de que está bien a veces atravesar por emociones que nos mueven, eso lo que nos permite es reconocer esa vulnerabilidad y por tanto reconciliarnos con esa posibilidad. Y bueno, acá les dejo también otra lista de liberadores de estrés gratis, ¿verdad? Acá le pueden si quieren tomar una foto, hay una serie de actividades que no implican grandes gastos económicos ni materiales y que nos ayudan y contribuyen en ese estado de bienestar, de autocuidado y de equilibrio emocional que son pequeñas cosas que cada uno y cada una puede hacer desde casa y que contribuyen a esto. Cada uno verá qué le sirve de esta lista, qué no, con qué conectan, con qué cosas definitivamente no, pero es una lista que se ha hecho precisamente para pensar en cosas que nos ayuden a liberar ese estrés de forma gratis. Y bueno, ya finalmente para ir cerrando, el Colegio de Profesionales en Psicología realiza una serie de recomendaciones para cuidar nuestra salud mental. Entonces, son algunos recordatorios tal vez de cosas que podemos hacer o que es necesario hacer precisamente dentro de esta lógica de autocuidar. Entonces, buscar apoyo en familiares que también puedan orientar lo que estás sintiendo o lo que estás sobrepasando esa capacidad emocional que se está teniendo. Mantener una alimentación saludable, hacer actividad física y respetar los horarios de descanso. Mantener contacto con amistades y, por tanto, junto a esto, cuidar esa red de apoyo. ¿Verdad? No se trata de tener millones de amigos, millones de amigas, sino esas tres, cuatro personas que conforman esa red de apoyo suele ser un espacio importante porque nos contienen, nos acompañan en momentos de vulnerabilidad. No excederse en el uso de redes sociales o dispositivos tecnológicos. Ahora, con el uso de las redes sociales, estar conectado siempre a Facebook, a Instagram, estar siempre a WhatsApp, acostarse siempre viendo el teléfono, ¿verdad? Son cosas que afectan también el estado de salud mental. Procurarse espacios de autocuidado, ¿verdad? Siempre respetar el tiempo de ocio, el tiempo de descanso, ya sea por medio de lectura, incorporar otras actividades culturales, artísticas, ¿verdad? Todo esto se convierte en factores protectores de la salud mental. Gestionar los horarios es muy importante, ¿verdad? Para cumplir con las tareas o asignaciones académicas y laborales y también no negociar los tiempos de autocuidado, ¿verdad? Es decir, yo sé que tengo este horario que cumplir para lograr esas tareas que tengo cotidianamente, pero que también los espacios de autocuidado sean intocables, ¿verdad? Porque a veces podemos negociar más con eso y generalmente nos estamos restando bienestar. Evitar el consumo y abuso, sobre todo de sustancias como alcohol y drogas, porque eso lo que implica es que funcionan como escape a una realidad emocional. Entonces, a veces cuando podemos identificar en nosotros y nosotras mismas donde está habiendo no solo un consumo sino un abuso de las mismas, es también una alerta a que esto puede estar respondiendo a una evasión de una situación emocional que no necesariamente quiero prestar atención. Y finalmente, buscar ayuda profesional en salud mental cuando identifico que la situación excede las capacidades que ustedes tienen para responder a las demandas cotidianas. Y bueno, con esta frase finalizo. Permítete sentir lo que necesites sentir. Después de todo, no eres la emoción, eres quien la siente. No eres triste, estás triste. Muchas gracias a todos y todas por la atención. Creo que generalmente se habilita un espacio de preguntas o si quisieran hacer algún comentario. Creo que este es el momento, ¿cierto, Ivania? Sí, muchas gracias. Natalia, por acá tenemos algunas preguntas que hemos recopilado. La mayoría van en función de las estrategias de recomendaciones y bueno, yo creo que ya nos diste bastante información sobre eso. Hay una pregunta que hace referencia a las redes de apoyo porque en alguna de las recomendaciones que vos diste, hiciste referencia a buscar redes de apoyo. nos preguntan ¿qué pasa cuando no hay redes de apoyo? Ok, bueno, eso es un punto bien importante, ¿verdad? No todas las personas tienen un sistema familiar o un sistema de amistades que respondan a esa red de apoyo. Entonces, en ese caso, siempre es necesario todavía con mucha más razón hacer una búsqueda de espacios institucionales o grupos de ayuda que vayan a funcionar como esa red de apoyo. ¿verdad? Es decir, siempre hay posibilidad de tener un acercamiento con espacios alternativos en las que podamos conectar con personas. Entonces, por ejemplo, hacer búsquedas ¿verdad? de grupos de apoyo relacionados a alguna temática que les interese o que necesiten. En este caso, la universidad, digamos, que tiene también espacios donde hay grupos de estudiantes que pueden reunir para X o Y objetivo, ¿verdad? Como siempre, buscar de alguna manera otras personas que puedan empatizar con nuestras situaciones y con las cuales podamos conectar para buscar ayuda, ¿verdad? Pero el hecho de no tener necesariamente una red familiar fortalecida o una red de amigos y amigas fortalecida no implica que debemos quedarnos ahí, ¿verdad? Sino que como personas adultas también accionar a la posibilidad de buscar entonces otros espacios que puedan funcionar como esa red de apoyo. Instituciones, fundaciones, ¿verdad? Siempre hay diferentes elementos que pueden ayudarnos a subsanar esa ausencia de una red de apoyo tal vez familiar que puede ser como lo más cotidiano. Muchas gracias, Natalia. Vemos acá a María Campos con la mano levantada. Vamos a darle permiso para conversar. María, adelante. Gracias. Tengo un diagnóstico en junio del año pasado. tengo una condición, es un trastorno, autismo. Me ha costado mucho trabajar más que todo en las emociones, relacionarme con las personas, en el ámbito profesional, en muchos ámbitos. Entonces, más que yo tengo una vida como muy rutinaria, entonces los cambios también me afectan mucho y padezco mucho como depresiones por lo mismo, porque si hago algo la gente se burla o una reacción o algo o me critica, entonces me cuesta mucho el trabajo. Claro. Bueno, muchas gracias María por compartirnos en este espacio su situación personal, su testimonio personal y que por supuesto que sí, ¿verdad? Muy valiente de reconocerlo, reconocer que cuesta, reconocer que es complejo en lo cotidiano enfrentarse a eso porque no siempre hay una sensibilización en cuanto a una condición en nuestra salud mental. Acá tal vez lo importante es que buscaste el apoyo profesional y que siempre debe ir de la mano, ¿verdad? Esta posibilidad de espacios donde puedas siempre expresar cómo te sentís al respecto, expresar eso que te hacen sentir cuando te está costando, como lo acabas de decir y que por supuesto siempre tener como esa generar las propias estrategias que te van funcionando cotidianamente para ir enfrentando, aceptando y haciendo parte de vos misma esa condición que te diagnostican, ¿verdad? Pero también identificar que las enfermedades mentales, las condiciones emocionales no nos determinan, ¿verdad? Como bien lo decía la última frase, no sos el autismo, ¿verdad? tenés esa condición pero eso no te representa entonces porque a veces cuando nos dan algún diagnóstico hacemos como que ese diagnóstico somos nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces esa condición es parte de vos pero no sos vos, ¿verdad? Creo que eso es un punto bien importante para desmitificar un poco el tema de la salud mental y las diferentes condiciones con las que cada uno y cada una nosotras. Gracias, María. Gracias, Natalia. Ya para ir cerrando nos hacen una pregunta asociada con el cortisol, ¿verdad? ¿Cuál es el rol del cortisol o cuál es la relación con el estrés si está ligado a los dos tipos de estrés y de qué forma? Ok. Sí, el cortisol es la hormona principal del estrés, ¿verdad? Es la que aumenta la glucosa en sangre y la que genera una serie de cambios a nivel fisiológico, a nivel cerebral, ¿verdad? Por supuesto y claro que está asociado a los dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. Lo que pasa es que cuando tenemos eustrés los niveles de cortisol se mantienen en un estado adecuado, por el contrario cuando estamos ante manifestaciones de distrés ese exceso de cortisol es lo que tiene efectos negativos en nuestro estado emocional y eso es lo que va a provocar una mayor inestabilidad emocional, una dificultad para manejar nuestras emociones y con ello evidentemente una afectación mucho mayor a nivel fisiológico con una sintomatología mucho más fuerte precisamente porque es esta hormona la que va a estar responsable de los niveles de estrés en nuestro organismo. Entonces que por supuesto que sí va a tener afectaciones en los procesos biológicos que tenemos en nuestro cuerpo y que por tanto es tan necesario tener o implementar estrategias para manejar el estrés para regular precisamente esos niveles de cortisol y no permitir que se eleven a un nivel de afectación en nuestra salud física y mental. Muchas gracias Natalia. Continuamos con el cierre del espacio y esas serían las preguntas que tenemos para esta actividad. Muchas gracias Ari por compartirnos las preguntas y muchas gracias a Natalia por compartirnos toda esta información tan valiosa para comprender cómo funciona la ansiedad y el estrés y cómo podemos utilizar distintas herramientas para gestionarlas. Muchísimas gracias Natalia. Gracias a ustedes por la invitación. Con muchísimo gusto. Quisiera comentarles que en el espacio de charlas estamos compartiendo un enlace para que puedan dejarnos sus preguntas y comentarios de la actividad del día de hoy. Muy bien. También quisiéramos compartirle a Natalia un certificado de agradecimiento por apoyarnos con la charla del día de hoy. sobre equilibrio emocional claves para producir la ansiedad y el estrés. Nuevamente muchas gracias a Natalia. Y bien contarles que el día de mañana tendremos otra actividad llamada inteligencia emocional construyendo el camino hacia el autoconocimiento si aún no se han inscrito en el espacio de chat también les estamos dejando el enlace para que se puedan inscribir y podamos continuar adquiriendo herramientas para gestionar nuestras emociones. Muy bien. contar nuevamente recordarles llenar el formulario también quiero contarles que el día de hoy queremos hacerles un obsequio rifar un obsequio entre todas las personas que nos acompañaron esta va a ser una entrada doble para asistir a alguna función del cine magal y esto quiere decir que la persona se gana una entrada que puede y puede llevar a una persona acompañante. entonces para quedar participando súper fácil nada más completan el formulario de evaluación que les estamos dejando ahí en el chat aquí también pueden ver el código QR si les queda más fácil tomarle una captura y completar el formulario y ahí pues nos van a dejar sus datitos y en los próximos días les estaremos contando quién fue la persona favorecida. Muy bien finalmente recordarles seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan las actividades que realizamos y bueno les esperamos en próximos eventos les agradecemos mucho su puntualidad su participación el día de hoy tengan muy buena noche